Acaricia mi ensueño Me quiere mirar Y si es mío el amaro De tu risa leve Si es como cantar Ella quiere esta bebida Todo, todo se olvida El día que me quiera La rosa en la larga Se vestirá de fiesta Con su mejor color Y al viento las campanas Miran que me ares mío Quiero bocas las costadas Si es como cantarán su amor La noche que me quiera Desde el azul del cielo Las estrellas Que verás Que verás Que eres tú Con su mejor color Con su mejor color Y un rayo misterioso Y un rayo misterioso Hará vivo en tu pelo Con su mejor color Que verás Tengo un rayo Sonido Con su mejor color Con su mejor color Sonido 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 Sonido